Empecé a estudiar canto en Apóstoles en el 2010 cuando Celeste Sallur llevó un taller de canto allá y me invitó a venir a estudiar también acá en un curso que se hacía en el Centro del Conocimiento que se hacía en el Mesías de Händel Todo ese año estuve viniendo y viajando de Apóstoles hasta acá y al año siguiente concursé para el coro que por suerte ingresé Ahí canté algunas obras como solista y me empecé a desempeñar en ese ámbito y me gustó La experiencia esta de ir a La Ballena Azur es la verdad que es muy emocionante, muy impactante porque nunca tuve la experiencia de cantar en un teatro así menos cantar solo que es una gran responsabilidad y es muy lindo ir a representar a Misiones a un lugar así y llevando también el repertorio autóctono de los jesuitas acá es una experiencia muy linda que es una experiencia muy linda y es una experiencia muy linda Gracias.